Hola, bienvenidos a Forza Motorsport 6 Vamos a echar una carrerita en Monza He elegido un Ferrari Y vamos ya Categoría S Nos colamos por en medio Vale, ahí atasco aquí en la mediana No, madre mía Bueno Voy a tripatar más lentos Vale, la chiquean bien cogida He adelantado ahí dos puestos Y este de ahí Vamos a colocarnos en tercera posición No sé si os pasará a vosotros Pero una cosa que noto muy mal ahora No sé, supongo que será lo mejor configurable No lo sé Es que el freno Al presionar el gatillo Me clava demasiado pronto las ruedas No sé si eso Porque la verdad no No lo he mirado No sé si eso se puede configurar No sé si os pasa a vosotros Pero a mí me clava demasiado pronto los frenos Y otra cosa que no entiendo Estoy en el modo de carrera libre Que Lo tengo puesto en experto Y no sé Estáis viendo de la posición en la que he empezado Y la que voy ahora Voy en primera posición Cosa que para mí es muy rara Puesto que Lo veo demasiado fácil Pero es que esto Lo pongo exactamente igual En el modo carrera Y no sé La dificultad cambia totalmente O sea, no hay manera de acabar en el primero Vamos, por lo menos yo Estoy hablando de mí No sé yo por qué tanta diferencia de dificultad Del modo de carrera libre Al modo de historia No lo entiendo No sé si esto lo habéis podido comprobar vosotros Para mí que aquí las carreras parecen que son más fáciles También he notado No sé, la conducción no la he notado igual que En la demo En la demo la veía yo bastante suave Aquí no sé, la veo un poco rara No sé si Algunos de los que estáis viendo el vídeo Habéis jugado a la demo Y tenéis la versión completa Si notáis diferencia en lo que es la conducción Pero yo la verdad es que sí lo noto No noto que Que vaya igual de fluida A mí me iba bastante Bueno, fluida no Suave Era una conducción suave Y sobre todo lo del freno El freno es Nada más que pulsas un poco Te clava los frenos Se me queda pillado el stick Como habéis podido comprobar El stick derecho en la vista Me está fallando Y se me queda pillado Se me ha quedado pillado en la vista lateral Madre mía como es un bel coche Que viene por ahí detrás de la leche Este coche creo que Creo que es un Es que no sé cómo se pronuncia muy bien Voy a evitar pronunciarlo para no meter la pata Con irse creo que era Algo de eso Algo de eso Algo de eso Algo de eso Porque tengo todavía Muy estudiado la La zona de frenada Ya que yo juego sin ayudas Y de momento no tengo calculado El freno Más bien por el tema del freno Porque como me clama demasiado Siempre procuro frenar Antes del punto de referencia Que más o menos tengo yo De haber jugado en el autocircuito Pero como me falla tanto Pues todavía no lo tengo muy controlado Bueno Esta es una carrera demasiado fácil No sé por qué Me gustaría averiguar Subiré de todas formas La dificultad en el modo carrera libre Que se me va Que se me va de atrás La verdad que la vista interior Es bastante guapa La exterior No la he puesto Pero ahí va Se me va bastante el coche de atrás Y acabamos la carrera Ya Bueno pues Nada chicos Pues espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao